Bienvenidos a Fútbol 360, en C, con la mejor información deportiva. Emelec presentó su nueva camiseta oficial de la temporada, creada por Adidas, con más de una novedad. La más llamativa son la inclusión de un nuevo patrocinio de la plataforma digital TikTok, cuyo logo aparece en las sombreras del uniforme. La nueva indumentaria se estrenará el domingo 26 de septiembre en el duelo ante Universidad Católica 19 horas en el Estadio Capuel, por la octava fecha de la segunda etapa de la Liga Pro. Este sábado, 18 de septiembre, Gonzalo Plata pudo finalmente debutar con su nuevo equipo, el Valladolid, quien cayó por la mínima diferencia ante el Girona por la segunda división de España. El autor del único tanto del compromiso fue el delantero uruguayo, Cristian Estuani. El tricolor, Gonzalo Plata, arrancó en la banca de suplentes, pero ingresó a los 70 minutos del segundo tiempo. De esta manera, Valladolid se mantiene con 7 unidades y en la próxima jornada recibirá al Alarcón el domingo 26 a las 14 horas. El volante ecuatoriano Moisés Caicedo ya tuvo la oportunidad de debutar en la Liga de Bélgica, aunque fue en una dura derrota. Berchot cayó 3 a 1 ante el ostente y Moisés Caicedo ingresó en el segundo tiempo para concretar así su debut oficial. Este es el primer partido de Liga que juega desde su salida independiente del Valle, ya que en el Brighton solo jugó con la SU-23 y un partido de Copa de la Liga con el equipo mayor. Jefferson Intriago anotó el gol de la victoria 1 por 0 para el Juárez ante el Club León por la jornada 9 del torneo de la Liga MX. Intriago registra un gol y una asistencia en la temporada.